Hola pues hoy como todos los días Intente entrar a Youtube Y entre los tantos Debugs que ha tenido Youtube A lo largo de su existencia Tiene el error 500 del servidor interno Pero lo interesante Es este El mensaje que dice en ingles Perdón Algo malo esta pasando Un equipo de altamente De monos altamente entrenados Ha sido despachado Para encargarse de esta situación Si tu los ves Muéstrales esta información Osea que es eso